Buenas tardes. Bueno, lo típico. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación y al ataque. Vamos para allá. El track es de negocios y de eso venimos a hablar, de cómo hacer negocios aprovechando todo lo que está pasando en Internet y eso que está pasando en las redes, etc. Os traigo una primera reflexión inicial, luego cuatro o cinco consejos u opiniones y cerramos con un ejemplo de cómo se utiliza todo esto hoy día. Y al final, preguntas y lo que consideréis que para eso hemos venido, para compartir y para estar al máximo… Lo que os decía, la primera parte es intentar entender el contexto en el que está situada actualmente el desarrollo de Internet y el segundo, cómo aprovechar ese contexto para el negocio. Siempre nos gusta explicar que Internet es todavía un proyecto en construcción. Estamos intentando montar negocios, estamos intentando transformar industrias, estamos intentando ganar dinero con algo que todavía está en fase de construcción. Es como querer vender los apartamentos cuando la obra todavía está, el albañil trabajando, el pintor aún no ha entrado, etc. Es un territorio bastante inestable. Nuestra manera para explicar esas etapas en las que está Internet es la siguiente. Es como si Internet hubiera tenido tres etapas hasta el momento, ya se debe venir la cuarta y habrá una quinta, una sexta y una séptima. Cada vez que hay una nueva etapa en Internet, todo se sacude. Se sacuden los modelos de negocio. Hay industrias que desaparecen, empresas que cierran, pero hay otras que abren. Desaparecen millonarios y aparecen millonarios. Cada capa nueva de Internet genera profundas alteraciones. Hubo una primera capa que empezó en los años, da igual, 50, 60, 70. Hay mucho mito con eso. Que si los gringos pusieron ARPANET para conectar los ordenadores, los de defensa y los militares, me da igual. El caso es que hubo una primera etapa, que era básicamente una etapa de ingeniería, en que se desarrollaron las infraestructuras para que los ordenadores se conectaran entre ellos. Es la etapa, insisto, muy de ingeniería, en que aparece todo el fenómeno este de los proxys, los modems, los HTTPs, los protocolos. Una fase muy técnica. Esa fase se completa más o menos alrededor del año 1995. ¿Por qué el 95 y no el 94 y el 96? Por dos razones. La primera, porque me va a quedar un gráfico muy bonito. Veréis que todas las fechas acaban en 5. Y eso siempre hay que cuidar la estética de las cosas. Y la segunda, porque no controlo el dato aquí en Bogotá, pero el dato en Europa, a finales del 94, principios del 95, es cuando por primera vez un particular pudo contratar acceso a Internet. En el año 94, 93, 92, 91, si alguien accedía a Internet, trabajaba con los militares, trabajaba en un centro de investigación o trabajaba en la universidad. La población no tenía acceso a Internet. A partir del año 95, la población accede a Internet. Y eso es un cambio fundamental en la red. La tecnología permite que una empresa abra una página web y se exprese y que esa ciudadanía consulte esos contenidos. La Internet del año 95 es una Internet en la que todos tenemos acceso a Internet, pero solo unos pocos tienen la capacidad de publicar y actuar en Internet. Del año 95 al año 2005, cuando tú decías, tengo un tema de Internet, en la empresa de turno te decían, ah, habla con los del departamento de informática, habla con los de sistemas, ellos sabrán. Y solo tenía actividad en Internet quien tenía la plata para pagar un departamento de sistemas o un departamento de informática. Era un tema de ingenieros. Las empresas, las grandes empresas que tienen esa capacidad, ese departamento de sistemas, empiezan a hacer páginas en Internet y nosotros, la ciudadanía, empezamos a consultarlas. Consultamos las páginas del gobierno, consultamos las páginas de Coca-Cola o consultamos las páginas de un periódico. Perfecto. Más o menos hacia el 2005, la tecnología sigue simplificándose y bajándose de precio y ya es posible que cualquiera de nosotros actúe en Internet. No solo consulte, sino que actúe. Le llamaron web 2.0, Internet social, etc. Y es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, sin demasiada plata y sin ser ingeniero, de poder actuar en la red, de poder publicar un vídeo en YouTube, de poder abrir un blog y decir hola mundo, de poder publicar una foto, de poder tuitear. Todo eso empieza en el 2005. Esta capa social ha transformado profundamente los negocios. Que cualquiera de vosotros podáis opinar sobre si esta charla es una estupidez o si está interesante, o sobre si este colegio es un buen colegio o es un mal colegio, o sobre si un producto es un buen producto o es un mal producto, ha transformado el marketing. Ha transformado el marketing porque yo hago publicidad diciendo que soy maravilloso, pero los comentarios dicen que soy un pesado. Con lo cual, la realidad ya no se puede ocultar de un buen plan de marketing. Las marcas han sido transformadas. Esto hay negocios que lo han vivido mejor y negocios que lo han vivido peor. Si tú vendes gasolina o queroseno, todo esto no te afecta. Pero si tú tienes un hotel, los comentarios de la gente que va a ese hotel son críticos para tu negocio. Hay negocios en los que esto ha sido más bestia que en otros. O, por ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación informan con la versión oficial y las redes sociales informan de las otras versiones. Hay negocios y hay sectores que están siendo profundamente sacudidos. Quiero pararme en este momento para intentar compartir con vosotros qué está pasando en las estrategias de Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc. En este contexto de Internet social, ¿a qué están jugando las grandes? Hay que saber a qué juega Facebook, a qué juega Google y a qué juega Twitter porque nosotros estamos usando Facebook, Google y Twitter para nuestros negocios, para nuestra vida y para nuestras amistades. Y si no entendemos en qué se basa su negocio, hay el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Y la metáfora que usamos para esto es, si os acordáis, en los años 90, principios de los 2000, lo que se nos dijo era, todos ustedes van a usar una computadora. Todos, perfecto, haremos un esfuerzo, aprenderemos cómo funcionan y tal. MS2, Windows, vale. ¿Y para qué sirve la computadora? Y nos dijeron, la computadora sirve para escribir textos. Y apareció la categoría procesador de textos. Y cuando esa categoría se confirmó que todos la deberíamos saber usar, aparecieron diferentes jugadores que pretendían ser nuestra solución para procesar textos. ¿Os acordáis de WordStar, WordPerfect, etc.? ¿Vale? Muchos jugadores. Luego se nos dijo, también va a servir para hacer pequeños cálculos. Y apareció la categoría hoja de cálculo. Y muchos jugadores, Lotus 1, 2, 3, Symfony, etc. Y se nos dijo, también va a servir para hacer presentaciones. Y apareció Harvard Graphics, apareció PowerPoint, etc. Soluciones básicas resueltas por muchos jugadores. Algunos muy importantes. WordPerfect era muy importante. El líder, el mejor, el rey de los procesadores de textos. Pero no fue el que ganó. Al final, el que ganó fue, no el mejor procesador de textos, sino que supo integrar la mejor suite. Al final se dijo, mira, aquí lo que hace falta, tanta tontería, lo que hace falta es texto, hoja de cálculo y presentaciones. Word, Excel, PowerPoint. Word no era el mejor. Excel no era el mejor. PowerPoint no era el mejor. Pero integraron bien. Copiar y pegar en Word era copiar y pegar en Excel. Copiar y pegar en Excel era copiar y pegar en PowerPoint. Funcionó. WordPerfect, cerrado. Valor, cero. Si llega a salir en bolsa, yo me arruino. Porque hubiera invertido en WordPerfect. Era el rey, era el líder. No siempre gana el mejor. Gana el que integra mejor la solución de lo más básico que tú necesites. ¿Qué está pasando ahora en Internet? En Internet, en Internet, en Internet ahora, en esta Internet social, lo que está pasando, bueno, es que se me ha desprestado la… Ahora lo que se nos ha dicho es, luego retrocedo y lo vemos. Lo que se nos ha dicho es, Internet, ya no la computadora, Internet es el instrumento que vas a usar para resolver múltiples cosas. Ya no hablamos de textos, pequeños cálculos, de presentaciones. Ahora ya hablamos de leer libros, ver cine, escuchar música, tener conversaciones. Es otra categoría de usos que vamos a dar. Y tú dices, ah, perfecto. ¿Para qué va a servir Internet? Lo vais a ver pequeñito, me da igual, me interesa la idea. Se nos dice, va a servir para temas de comercio. Libros, música, juegos, etc. Ah, muy bien, muy interesante. Y para cada uno de estos usos, cada jugador, Google, Facebook, Microsoft, te propone su solución. ¿Ok? Está Amazon, está iTunes, está Google, todo el mundo va sacando la suya. Se nos dice, también va a servir para un tema de conversaciones. Conversaciones, correo electrónico, conversaciones en tiempo real, síncronas, Skype, Messenger, WhatsApp, Gmail, Outlook. Cada jugador con su solución. Se nos dice, también va a servir para que tú puedas publicar tus contenidos, tus fotos, tus vídeos, tus textos, Blogger, WordPress, YouTube, Instagram. Muchos jugadores con muchas propuestas. Se nos dice, también, también para gestionar contenidos, buscadores, dónde guardas las cosas, etc. Y, finalmente, para trabajo colaborativo. Agendas compartidas, documentos compartidos, Google Docs, Dropbox, Drive, etc. Vale. Fijaos en la arquitectura de servicios de Google. Google tiene un producto concreto para cada necesidad. ¿Cómo se llama gestor de mapas de Google? Google Maps. ¿Cómo se llama gestor de vídeos de Google? YouTube. ¿Cómo se llama gestor de correos de Google? Gmail. La arquitectura de Google es modular. Si fuera un equipo de música, sería una cadena. El amplificador, el ecualizador, el plato, etc. Cuando una pieza no va, la sustituye por otra. Por ejemplo, Google hizo Google Video, no dominaba, lo cerró y compró YouTube. Fin del problema. La arquitectura de Facebook es otra. La arquitectura de Facebook, si fuera un equipo de música, sería un equipo compacto. ¿Cómo se llama gestor de correos de Facebook? Facebook. ¿Cómo se llama gestor de vídeos de Facebook? Facebook. ¿Cómo se llama gestor de correos de Facebook? Facebook. En teoría, la propuesta de Facebook está mejor integrada. Pero le cuesta más meter un elemento nuevo. Porque cada vez que pone un elemento nuevo, toca el core. ¿Ok? La propuesta de Apple, por ejemplo, es que monta servicios sobre su hardware. Monta servicios contra el iPad. Monta servicios contra el iPhone. Cada player tiene una estrategia. Fijaos en otra cosa. La estrategia de Facebook quiere resolver necesidades de uso personal y de ocio. No pretende resolver necesidades corporativas y profesionales. La estrategia de Microsoft, excepto la anécdota de la Xbox, está muy orientada a resolver necesidades corporativas y profesionales. Google, por contra, juega a todo. Google compite con Facebook en el ocio y con Microsoft en el corporativo. ¿Ok? Hasta aquí, va. Bien. Me interesa muchísimo. He puesto Yahoo porque soy un romántico. ¿Está bien? Hay que poner... Os acordáis de cuando Yahoo y tal. Y luego, me falta gente en este cuadro. Es mucho más complejo. Me falta ATT, me falta Amazon, me falta Telefónica. Hay muchos jugadores jugando cada cual como puede esta partida para ser la solución a tus necesidades básicas en Internet. ¿Ok? Me interesa mucho la última columna. La última columna son los long riders, los jugadores solitarios. Son jugadores que no resuelven todas tus necesidades, sino solo una. WhatsApp que resuelve, solo una. Dropbox que resuelve, solo una cosa. LinkedIn que resuelve, solo una cosa. ¿Qué opinamos de estos jugadores? Su único destino es o morir o ser comprados. O sea, el único destino es ser comprados por uno de los grandes para formar parte de la suite final. ¿Ok? Porque el modelo actual es terriblemente ineficaz para nosotros, los usuarios. Si yo ahora hará salir, charlamos un poco y tal, y... Oye, ¿y cómo te llamas? Yo es Genis. ¿Y tú? Yo me llamo Luis. Ah, hola Luis. Ah, vamos a hacernos amigos. Un momento. Te voy a dar de alta en LinkedIn, en Twitter, en Facebook. Es pesado. ¿Vale? Y si acabo de una semana, descubres que soy un palizas, te voy a borrar de mi... Te voy a quitar de Google+, te voy a quitar de Facebook, te voy a quitar... No está integrado. No es eficaz. ¿Conocéis LinkedIn? A LinkedIn yo le digo, hola Luis, ¿te importa que te formar parte de mi red de contactos? Y Luis dice, sí, ok, acepto. Dentro de dos años, Luis dice, repesando sus contactos, Genis, Genis, ¿quién es Genis? Y LinkedIn no le ayuda. Si estuviera integrado, por ejemplo, con Google, Google le podría decir, con Genis te cruzaste ya 17 mails tratando de estos temas, en estas fechas, por calendar, quedasteis en tres citas, etcétera, etcétera, etcétera. Este plus, LinkedIn no me lo da porque no está integrado. ¿Ok? Luego, el día que Google, en su gestor de contactos, mejore los datos de currículum, yo creo que LinkedIn muere. Luego, ¿qué está pasando en el mercado? Hay una tensión permanente entre... Este grande, siempre dice, ¿qué es más práctico, crear yo el servicio o comprar a un player que ya ha jugado con este servicio? Luego, Google, por ejemplo, hizo Google Video y decidió cerrar y comprar YouTube. ¿Ok? Microsoft ha cerrado Messenger y ha comprado Skype, con lo que ha sido Messenger. Es muy bestia. Luego, ¿Google cerrará Hangouts y comprará WhatsApp? Es que si no lo hace, ¿qué vale WhatsApp? ¿Cuál es el...? ¿Conocéis Dropbox? ¿Cuánto vale Dropbox? 100, supongamos. El día que Google anunció que sacaba Drive, Dropbox pasó a valer 70. ¿Ok? Luego, ¿cuál es la esperanza de Dropbox, creo yo? Que Microsoft reconozca que SkyDrive es una porquería y que compre Dropbox. ¿Qué argumentos tiene Dropbox para merecer esa compra? Soy muy bueno, lo sé hacer y tengo 500 millones de usuarios. Ese es mi valor. Pero eso es una ventana en el tiempo. El día que Apple lo tenga resuelto, Microsoft lo tenga resuelto y Google lo tenga resuelto e integrado con otros servicios, Dropbox muere y será el nuevo WordPerfect. Un jugador dominante que no integró con el resto de servicios y cayó. Esa es nuestra hipótesis. Y luego entiendes cuando dices, han comprado Instagram, han comprado no sé qué. Internet está viviendo hoy un proceso de concentración de compras y ventas para generar el nuevo Office. ¿Ok? Luego, por ejemplo, Pinterest. En este cuadro, cuando lo podáis ver en detalle, en este cuadro no está Pinterest. ¿Por qué? ¿Conocéis Pinterest? Yo a Pinterest no le reconozco ni siquiera la categoría. O sea, no sé qué resuelve Pinterest. Ordenar fotos de una manera simpática no es una necesidad básica de los usuarios. Esa manera simpática de ordenar las fotos, mañana Facebook hace así y la copia. Es poca ventaja competitiva. ¿Vale? Lo que os quiero explicar es, estamos viviendo hoy en Internet el mismo fenómeno que vivíamos en la microinformática hace 10 o 15 años, que se resolvió con Office. Luego, vamos a ver caer grandes gigantes. Yo no creo que haya espacio para 5 suites que lo solucionan todo. A lo sumo, dos. Una con foco profesional y otra con foco ocio. Google juega las dos partidas. Facebook solo una. Microsoft solo una. Pero no me caben todos. Y luego aquí añádele el resto. Pam, pam, pam. ¿Vale? Luego, puede que no tenga razón. Pero de lo que sí estoy convencido es de que vamos a ver fusiones y adquisiciones y esto se va a simplificar enormemente. Otra cosa que pasó con la microinformática. Hay categorías que se nos dijo que serían de uso masivo y luego no lo fueron. Como, por ejemplo, las bases de datos y el de base 3+. Luego, hay cosas que ahora se nos dice que todos vamos a usar y no es cierto. Pasada la moda, caerán. ¿Vale? Está así de precario Internet. Si estáis de acuerdo con este cuadro y eres el director de un hotel y me dices, ¿qué hago? ¿Hago una página en Pinterest o no? Yo te diría, sí, porque ahora está de moda y si no la haces, pareces tonto. ¿Vale? Pero no inviertas mucho. Es costo. Es costo a corto plazo. ¿Dónde invierto? Hombre, yo invertiría en Google, que podría ser una plataforma estable a medio plazo. He montado mi estrategia de contenidos toda en Dropbox. Cuidado que Dropbox está en una zona altamente inestable. ¿Vale? Es una manera de tener un criterio para ir tomando decisiones de por qué plataformas ha puesto. Yo creo que las plataformas se van a simplificar. Vale, lo dejo aquí. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cuáles son los modelos de negocio de estos Dropbox, de estos YouTube o de la iniciativa que vosotros podáis impulsar algún día? O que ya habéis impulsado, no lo sé. Una cosa que pasa en Internet que es dramática es que hay gente actuando en la red sin objetivos de rentabilidad. O sea, tú te quieres ganar la vida con algo y compites con uno que lo hace gratis porque le place. ¿Vale? O sea, tú dices, voy a hacer un noticiero de informaciones de la zona T, súper local. ¿Vale? Y luego, espero que los comercios de la zona T me patrocinen. Pero compites con uno que da información de la zona T porque le apetece. Eso pasa mucho. ¿Vale? En Internet compites con gente que no quiere ganar dinero o, como mínimo, no tan rápido como tú. ¿Vale? Luego tienes que aguantar la competencia de alguien que, si está dos años sin ganar, le da igual. Hay quien hace cosas sin ganar dinero para ganar masa crítica y para tener mil, diez mil, cien mil usuarios. Hay quien lo hace para influir porque quiere ganar las elecciones a la alcaldía o porque tiene otro plan. ¿Vale? Y hay quien lo hace para vender en off. Que dice, soy muy popular y luego vendrás a mi tienda o, por ejemplo, no sé, o me contratarás para que te asesore. ¿Ok? Que tienen otras maneras. Pero, bueno, de los que sí tienen expectativas de rentabilidad, hay cuatro o cinco grandes bloques. Esto no es ciencia matemática. La realidad siempre es un mix de todo esto. Pero hay un primer bloque de gente que se basan en el e-commerce. Tengo presencia en Internet y vendo zapatos. O tengo presencia en Internet y vendo algún tipo de producto. Ahí el modelo de negocio es en el margen. Compro por 20, vendo por 25, gano 5. Es más viejo que la historia del mundo. Hay una segunda que es por audiencia. Consigo capturar 400.000 personas, 20.000 personas o 8 millones de personas y exploto esa audiencia con publicidad, con comisiones, con donaciones, con base de datos, etc. Conocéis Flickr. Flickr, cada vez que alguien sube una foto, las fotos digitales, como sabéis, tienen un metadato que te dice con qué cámara de fotos está hecha, etc. Flickr vende información de cuál es la cámara de fotos más usada en Bogotá. Y por ejemplo, aquí puede que sea una Nikon y donde yo vengo en Barcelona puede que sea una Canon. Y esto para Nikon y para Canon es información útil de mercado. Esa información es útil siempre y cuando Flickr consiga mucha gente poniendo fotos. Y su negocio no es contigo, su negocio es con Nokia, a quien le va a vender esa información, con Nikon o con Canon, a quien le va a vender esa información. Hay un truco muy fácil. ¿Cuántos de vosotros sois usuarios de Facebook? ¿Cuántos de vosotros pagáis dinero a Facebook? Todos los que no pagáis dinero a Facebook no sois clientes, sois producto. Pero el negocio es vosotros. Esta audiencia se tiene que monetizar de alguna manera. Y estas son algunas maneras. Hay una tercera que sería basada en tecnología. Por ejemplo, Dropbox. Te dejo un giga de disco, pero si quisieras dos, hay que pagar. O el mismo Flickr. Te dejo meter mil fotos, pero si fueran mil una, hay que pagar. Yo tengo una capacidad tecnológica y la pongo en valor y tú me pagarás por ella. Ahora, WhatsApp pedía 0,80 céntimos de dólar por la licencia. La gente, es intolerable que me cobren 0,80 céntimos de dólar al año. Bueno, ya esto lo arreglamos otro día. Esto es el nivel de tontería que llevamos entre todos. Me parece un buen servicio y me parece barato, pero estamos tan acostumbrados a que tiene que ser gratis. Pero hay servicios que son de pago y hay gente que los paga. Y eso es un modelo de negocio. Y, finalmente, hay un tema de explotar la marca. Que esto está poco vivido todavía en Internet, pero es un tema de explotar la marca. Que es decir, por ejemplo, para hacer este tipo de análisis, nosotros nos inspiramos siempre en el mundo analógico normal y clásico. En el mundo analógico normal y clásico han funcionado siempre las franquicias. Y yo no sé por qué en Internet no funcionan las franquicias. Por ejemplo, si ahora Amazon, Amazon Colombia no existe. Pero en el modelo actual de Internet parece que dependa de que Amazon quiera abrir en Colombia. Y yo digo, ¿y por qué no llamamos a Amazon y le proponemos una franquicia? Este tipo de modelos, que están basados en el valor de la marca, no acaban de arrancar. Pero yo creo que van a tener su recorrido algún día. ¿Ok? Vale. Esto es, estamos en la tercera capa. La Internet social ha provocado estas conversaciones y ha provocado estos cambios en los sectores. Y esta guerra entre Google, Facebook, etcétera, etcétera, y estos modelos de negocio que hemos visto. Pero ojo, ya se ve bastante, con una nitidez muy alta, que llega a una cuarta etapa a Internet. Esta cuarta etapa a Internet es lo que le llaman Internet of Things, la Internet de las cosas, la Internet de los objetos. Que traducido quiere decir, hubo un momento en que las empresas tenían actividad en la red y eso provocó un mercado y un negocio. Viene un segundo momento en que las personas tenían actividad en la red y eso provocó un mercado y un negocio. Y cuidado, viene un tercer momento en que los objetos tienen actividad en la red y eso va a crear un mercado y un negocio. Voy a poner ejemplos. De entrada, datos. Esto es una transparencia que la he sacado de Ericsson. Y esto es año 2000, año 2010, año 2020. Este es el número de empresas, la banda negra de abajo es el número de empresas conectadas a la red. Luego llegó la gente que se conectó a Internet y esto es lo que pasará. Las cosas que se conectan a Internet es tan brutal que dudo que juntos aquí, toda la sala, tengamos la capacidad de imaginar lo que eso va a suponer. Y eso va a volver a destrozar modelos de negocio, va a volver a cerrar empresas y va a volver a abrir nuevas oportunidades. Internet no ha acabado con la Internet social. Estamos en las primeras fases de un recién nacido que va a durar siglos. Pero esto acaba de empezar. Un dato, no sé si me veis muy anciano o muy deteriorado, os agradeceré que no contestéis. Pero cuando yo tenía 34 años, casado y padre de dos hijos, no existía Google. Esto empezó ayer y está todo por pasar. Vamos a ver cómo aprovechar la red, este contexto, para el negocio. Propongo cuatro oportunidades. Primera oportunidad, hay que tomar el control del canal y hay que tomar el control del dato. ¿A qué me refiero? Esto parece el cartel de una discoteca. Es el cartel de un congreso de business que se hace cada año en Berlín, que se hace hace cuatro años. Y el título es este. Ama tus datos. Obsesión por los datos. El canal digital Internet es una mina de oro de datos. Todos los que no pagabais a Facebook, estáis dando vuestros datos para alimentar un gran negocio, basado en vuestros perfiles, en vuestras conductas, en vuestros consumos, en vuestras preferencias, en vuestros círculos de amistades. Entonces, esto es una información que es negocio. Nuestra aproximación es, en el centro de mi estrategia digital no tiene que estar Facebook, ni siquiera las redes sociales. En el centro de mi estrategia digital tiene que estar mi base de datos. Luego, yo voy a Facebook y contacto con 20.000 personas interesadas en la música pop. Y eso está bien, pero esa base de datos es de Facebook. Y cada vez que yo quiero poner un anuncio en Facebook y tal, Facebook me cobra. Y cada vez que quiero hacer una promoción, un sorteo o algo, Facebook me pone reglas de juego, condiciones, normativas. Si yo de esos 20.000 que están en Facebook, consiguiera que en 1.000, 1.500, 4.000 se apuntaran a mi base de datos, he tomado el control del canal. Luego les puedo enviar mails, les puedo enviar SMS, les puedo enviar Whatsapps, les puedo ir a ver y hablar con ellos. Mientras estén en territorio Facebook, Facebook pone las condiciones. Luego, Facebook es un lugar indispensable para contactar con audiencia. Pero el objetivo final no debería ser solo tener 20.000 fans. Debería ser tener 20.000 fans y 5.000 como mínimo en base de datos. Luego, yo tengo una gestión de audiencia que sobre todo la hago en redes sociales. Pero tengo una estrategia de conversión a activos de la compañía. Y con esa base de datos haré acciones de comunicación segmentadas. ¿Sí? Luego, preguntas, debate, réplicas o lo que sea. ¿Vale? ¿Qué ha cambiado? En este arte de aquí de la segmentación, ¿qué es lo que ha cambiado? El mobile que antes citaba Pepe Cerezo. Hasta ahora, la comunicación push que tú pudieras hacer con tus clientes, si os digo comunicación push con clientes, ¿qué me contestaréis? Mailing. ¿Vale? ¿Qué pasa con el mailing? Yo no sé qué pasa aquí en Bogotá. Sé lo que pasa en Barcelona. Yo tengo una hija de 17 años. Si le envío un mail, la tengo que avisar. Oye, te envío un mail. Ella dice, ah, gracias por avisar. Sabiéndolo, lo voy a mirar. ¿Vale? Porque su mundo es un relacional síncrono. Ella vive con el WhatsApp. Para sus necesidades. Ella está con sus amigos y falta uno. Y WhatsApp, ¿dónde estás? ¿Te imaginas enviarle un mail? ¿Dónde estás? Cuando conteste, se acabó la fiesta y pasaron dos semanas. ¿Vale? Entonces, las comunicaciones ya no son asíncronas. Las comunicaciones ahora son síncronas. Luego, si yo tengo una base de datos, ¿cómo hago las comunicaciones síncronas? Con el mobile. ¿Ok? ¿Qué permite eso a las marcas? Si yo soy la marca de cervezas que patrocina este concierto, es en este momento que me quiero comunicar contigo. No mañana, por la mañana. Es en este momento que me quiero comunicar contigo. La mayoría de apps están pensadas para visualizar correctamente la información en una pantalla pequeña. Pero la mayoría de apps no están pensadas para poderme comunicar contigo en el momento adecuado. Dos minutos después de que tu equipo gane el partido de fútbol, yo te envío un mensaje diciéndolo, enhorabuena, chaval. Vamos a tomar una cerveza de mi marca para celebrarlo. Y eso lo podré hacer siempre y cuando tenga. El control de la base de datos bien segmentada para saber que eres de este equipo y no del otro, que eso sería un error grave. Y el control del momento. Ahora quiero comunicar contigo. ¿Vale? Luego, mi estrategia va a ser eficaz si tengo el control de la base de datos y del momento. El control del dato y el control del momento. Y estamos regalándoselo a nuevos intermediarios. Eso se lo estamos regalando a Facebook, se lo estamos regalando a Google, se lo estamos regalando... Está bien, hay que estar en Google, hay que estar en Facebook, es súper útil. Pero además hay que tener deseo de que tu empresa también posea esto y lo tenga controlado. Luego será fácil, será difícil. Nunca nada fue sencillo, vamos a lucharlo. Control del dato y control del momento. Vale. Siguiente. La intermediación. Pepe Cerezo ha hecho referencia a esto. La frase que usamos. En Internet o intermedias o te intermedian. No hay término medio. El sector turismo, por ejemplo, había sido un sector... Si tú tenías un hotel, estabas intermediado por unos operadores, que son los tour operators, etcétera, etcétera. Las grandes agencias de viajes, etcétera. Y tú estabas más o menos molesto. Luego llegó Internet y te dijeron, ahora te puedes desintermediar. Tú ahora puedes tener una página web con tu hotel y la gente va directamente a tu página web, te contrata a la habitación y la comisión que cobraba el operador es directa para ti. Es buenísimo. Y nada de eso ha sucedido. Lo que ha sucedido ha sido que han aparecido nuevos intermediarios. El tour operador está sentado en una silla diciendo, ¿qué ha pasado? Yo tenía el control y han venido unos frikis que se llaman TripAdvisor. ¿Y en qué se basan? Nada, opiniones de la gente. Y les han roto el negocio. No conozco datos de aquí. Lo que sí sé es que en España, Booking, un hotel normal, el 70% de sus reservas viene por Booking. Y de cada reserva, Booking se le queda un 30% del monto. Si eso no es estar intermediario, estar intermediado, que baje alguien y nos lo cuente, porque yo a eso le llamo intermediación salvaje, por un operador nuevo que hace tres años no existía. Cada cual busca su hueco para intermediar. Unos lo hacen por las opiniones, otros por el control de transaccional, otros por una fuerte campaña de publicidad. Son diferentes estrategias. Y el resultado es que si tú tienes un hotel, estás preocupado por el SEO, preocupado por la marca, preocupado por la opinión del cliente y en el fondo estás preocupado por tus intermediarios. ¿Vale? Internet intermedia. Punto. Las discográficas. Eran el intermediario. El artista hacía una canción y yo la distribuía en el canal. Y ahora ellos ya no son el intermediario. Ahora es Spotify. Y dicen, ¿quién es este Spotify? Este es el nuevo intermediario que te quitó la silla. Y el músico dice, ¿qué pasó, qué pasó? Nada, cosas nuestras. ¿Vale? Te intermediaba este y ahora lo hace este. Y yo, yo no. Pero esto no era para que yo fuera directo con mi audiencia. No, siempre hay gente que quiere intermediar. Es desde la historia de la humanidad hasta ahora. En el fondo, lo que está pasando es, en el primer día del primer curso de marketing, te enseñan esto. Hay tres canales para llegar a tu audiencia. Canales propios, canales comprados y canales ganados. ¿Qué son los canales propios? Los tuyos. Tu newsletter. Tus medios de comunicación propios. Comprados. Pongo dinero para conseguir que se hable de mí. El anuncio que pago. El banner. La publicidad en televisión. La inserción en el periódico. El evento que patrocino. Esos son medios pagados. ¿Y cuáles son los medios ganados? Los medios ganados son cada vez que has conseguido que alguien hable bien de ti. Esto es lo que empezó a pasar en las redes sociales. Durante muchos años, ¿cuál era el modelo? Este. Lo normal. ¿Tú qué trabajas? En marketing. ¿Y qué haces? Gestiona un presupuesto de publicidad. ¿Qué pasó con la llegada de las redes sociales? Y en el caso de España, con la llegada de la crisis. No hay plata. Y lo que hay son conversaciones. Vamos a intentar que esa gente hable bien de nosotros. Y el modelo fue hacia aquí. ¿Qué ha pasado? Y si no, revisad las normativas de Facebook. Lo que ha pasado es que los ganados se han convertido en pagados. En tu grupo de Facebook, si quieres que todos lo vean, hay que pagar. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra apuesta? Que de comprados nos hemos ido a ganados y de ganados hay que ir a propios. Luego, yo juego esta partida, pero quiero construir mis bases de datos. ¿Se entiende? En el centro, o sea, esta periferia de aquí, YouTube, Twitter, Facebook y muchas más cosas, son mi manera de acceder al mundo. De contactar con millonarios de audiencias. En Facebook hay mil millones de usuarios. No sé cuántos cientos de miles en Colombia. Pues es una buena manera de llegar a una gran audiencia. Y mi trabajo es conseguir que todo este tráfico vaya a casa. A mi web. A mi base de datos. Luego, si yo trabajo solo esto, estoy debilitando esto. Hace cuatro años recomendábamos a todos los empresarios que tuvieran página web. Y ahora no les hablamos de su web. Les hablamos de Facebook. Hay que seguir hablando de su web. Incluso por coherencia. Para no quedar mal cuando nos recuerden lo que les dijimos hace tres años. ¿Vale? Luego, mi web es mi casa. Facebook es la casa de todos. Yo voy a la casa de todos, hablo con ellos, y si puedo les convenzo para que vengan a mi casa. Y en mi casa, sin condiciones de terceros, despliego mi producto, despliego mi catálogo, despliego mis mejores artes. ¿Vale? Hay gente hoy haciendo campañas del tipo síguenos en Facebook y sorteamos dos tickets para ir al concierto. Y yo digo, está bien, pero me gusta más. Regístrate aquí y sorteamos 20 tickets para nuestro concierto. Luego, fase uno del plan. Audiencias en Facebook. Fase dos del plan. Conversión. Tres. Esta es una frase que el día que pueda la grabaré en piedra y la clavaré en las ciudades por las que voy pasando. Todo producto sometido a presión digital se transforma en servicio. La música, que era un producto, comprabas un CD o comprabas un long play, cuando se ha digitalizado ha mutado a servicio. Es Spotify. Todos los productos sometidos a presión digital mutan a servicio. Y esto es bastante más general de lo que la gente se piensa. Dicen, bueno, la música sí, pero yo vendo tiritas o vendo insulina y las tiritas no pueden ser servicio. Las tiritas son, compras una caja de 20 tiritas y esto, ¿cómo va a ser un servicio? Os voy a poner un ejemplo. Spotify es el ejemplo de música. Epa, un momento que se me dispara el tema. ¿Conecéis Netflix? Netflix es la conversión a servicio de la industria de las películas. Yo ya no compro un DVD, yo ya no compro un vídeo VHS. Contrato un servicio para ver películas. Amazon, el Kindle es el producto más vendido en Amazon. ¿Vale? ¿Qué le pasará a los libros cuando ya todo el mundo se haya acostumbrado a la lectura digital? El producto libro se transformará en servicio. Nuestra apuesta es pagarás 10 dólares al año o al mes para poder leer cualquier libro policíaco del catálogo. No pagarás 10 dólares por poseer este libro concreto. Será como Spotify. Pagarás una cuota para acceder a un catálogo, igual que Spotify. Yo pago 8 dólares y leo lo que quiero de medicina. Pago 12 dólares para que yo no me dé de baja de esa cuota. La editorial sigue sacando nuevos autores y nuevos títulos. Porque si siempre fueran los mismos llega un día que yo ya me lo leí todo y me doy de baja. Ese servicio es otra lógica de precio. Esto ya ha pasado. Estas navidades pasadas Amazon sacó tarifa plana para niños en sus Kindle. Esta mutación a servicio ya está pasando. Siempre cuento lo mismo. Mi padre es muy anciano vive lejos de los hijos porque es muy huraño, vive en una casa muy apartado, es un hombre muy especial y es diabético. Y nosotros los hijos sufrimos mucho porque nuestro padre diabético vive solo, lejos de todos. Esto es una tirita que existe que si yo me la pongo me mide el nivel de glucosa en sangre y emite el dato cada cuatro horas. ¿A dónde emite el dato? ¿A una antena telescópica? No, no, emite el dato a tu celular que está a unos 20 centímetros de la tirita como mucho. ¿Vale? Esta tirita emite el dato de glucosa en sangre de mi padre cuatro veces al día. Si mi padre está a 200 de azúcar nada. Si mi padre está a 300 de azúcar él y yo recibimos un SMS. Si mi padre está a 400 de azúcar yo un SMS y a él le llamo a un médico. Y si está a 600 como está geoposicionado va a una ambulancia por él y a mí me avisa el médico. ¿Vale? Esto ¿Cuánto pagarás por esta tirita? Nada. Te mirarán una caja cada mes a casa. ¿Cuánto pagarás por este servicio? ¿Ok? Luego el 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 principal fabricante de insulina del país puede que no esté viendo que su negocio se transforma en servicio porque cree que esto son cosas de internet y que esto le pasa a la música y al cine. La mutación a servicio es general porque la tecnología lo permite. Esta tirita que emite datos es el ejemplo de la internet de las cosas que antes os decía. Cosas que actúan en la red. No es mi padre tuiteando bastante alto de azúcar. Es una tirita que tuitea que mi padre está alto de azúcar. ¿Ok? ¿Ok? No importa qué cargo tengáis para ser un buen profesional hoy hay que tener competencias digitales. Hay que ser competente en la red. Hay muchas cosas que hay que saber hacer. Antes se hablaba de saber llevar una reunión, orientarse a objetivos, liderar, saber mandar. Bueno, pues ahora hay que añadirle saber buscar información, saber manejarse por internet. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho un curso de Word? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho un curso de informática? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho un curso de negociación? ¿Cuántos habéis hecho un curso de saber buscar en internet? Es un curso que cuando lo dices la gente te dice ¿Dónde lo dan? No hay academias de saber buscar en internet. Cuando yo hago una búsqueda en internet, os lo prometo, me salen entre 100 resultados. La gente con la que hablo dice a mí me salen 25 millones ¿Y qué haces? Nada. Le doy al primero y sigo. Esto no es saber buscar. Esto es hacer lo que Google te diga. Vale. Esto es lo que está pasando es ha habido un cambio exponencial en la información disponible. Ha habido un cambio exponencial en la tecnología disponible. Y ha habido un cambio exponencial en lo que las personas pueden hacer gracias a esto que le llamamos internet. Estas personas con tanta información tenemos que desarrollar actitudes. ¿Os acordáis de eso de economía colaborativa y compartir? ¿Eso de compartir? Hay gente que yo creo que está genéticamente incapacitada para compartir. ¿Vale? Hay que hacerles un reset en el fondo del cerebelo. ¿Vale? Eso es un trabajo que hay que hacerlo. Y no lo resuelves compriéndole un smartphone. Hay que hablar con él en plan terapia. ¿Vale? Cuando tú tienes mucha tecnología y mucha información te hacen falta nuevos conocimientos. Saber buscar, etc. Y cuando tú tienes personas con tecnología te hacen falta nuevas habilidades. La descripción técnica de una competencia profesional es la suma de una actitud, un conocimiento y una habilidad. Hay organizaciones trabajando mucho la tecnología y dando cursos de... Pero hay que trabajarlo todo. Hay que trabajar actitudes, conocimientos y habilidades. Sin eso no estás preparado. Todos conocemos mucha gente que tiene un buen smartphone en el bolsillo pero no ha entendido lo que está pasando. Es esta suma lo que hay que hacer para ser competente en el negocio. Fijaos. Hasta ahora un profesional cuando se incorporaba a un puesto de trabajo el profesional tenía una actitud quiero trabajar, quiero hacerlo bien, quiero aprender. Tenía unas habilidades sé hacer cosas, tengo experiencia, tengo un currículum, etc. y tenía un relacional con los coagentes del sector, llevo tiempo con esto, estoy bien relacionado, etc. Y la empresa le aportaba herramientas, me vais a dar ordenador, me vais a dar teléfono, me vais a dar tal, le aportaba formación, te vamos a dar training, te vamos a dar tal y le aportaba información. Estamos suscritos a revistas, podrás ir a congresos, etc. Con esta capa digital que ha llegado ahora la empresa tiene que seguir haciendo sus tareas, pero el profesional no solo trae actitudes, no solo trae habilidades, no solo trae relacional, el profesional también tiene que traer sus propios recursos de información, sus propios recursos de formación y sus propias herramientas. Es decir, si yo tengo un cliente que ayer tuvo un problema muy grave y Twitter, todo el mundo hablaba de esto, yo no puedo decir, no lo sé, como la empresa no me lo reportó, es tu tarea estar en el hilo de la actualidad de la información y hoy la tecnología te lo permite, luego en tus skills y en tus habilidades tienes que tenerlo todo. Yo cuando contrato a un empleado le pregunto, ¿cuáles son tus fuentes de información? ¿Cómo lo haces para estar al día? ¿Cómo te haces esta formación continua y complementaria? Y si el empleado me dice, no, yo esperaba que usted me la diera, digo, no, yo te daré una parte, pero hay otra que es tuya y tienes que saber usar el canal que hay hoy en el mundo para estar al día de estar informado. Esto quiere decir aprender a desaprender, formación a lo largo de la vida, seleccionar fuentes de información, gestión, redes sociales, identidad digital, son muchas cosas, no es un tema solo de se subrayar en Word, ¿vale? Es bastante más íntimo y con estas capacidades lo que se sabe hacer no es soy community manager, no, 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 lo que sabes es sé hacer investigación de mercados, sé analizar la competencia, sé gestionar proveedores, sé desarrollar la marca, sé hacer reclutamiento de nuevos empleados, no hay tarea que no mejore si eres bueno en Internet. Un jefe de compras bueno en Internet es mejor que un jefe de compras que no sabe manejarse en eso, porque sabe localizar proveedores, comparar productos, comparar, es otra cosa. No, yo, dame un teléfono y yo te lo resuelvo. Aquí está el teléfono, pero además tenemos Internet, ¿por qué no lo usas? ¿no? Bueno, eso, cuatro oportunidades. Tomar control del canal y del dato, ojo con el tema de la intermediación, piensa, si estás en producto, ¿qué pasará cuando estos sean servicios? ¿Por qué serán servicios? Y finalmente, prepara a tu gente y prepárate tú, porque esto no va solo de tener cables conectados, va a tener aquí los cables conectados. Y un ejemplo, os traigo un ejemplo que es de banca. Banca es un sector que está profundamente sacudido por lo digital a todos los niveles. Por ejemplo, para el BBVA nosotros diseñamos cuál tenía que ser su estrategia digital para gestionar pequeñas empresas. ¿Vale? Hay que tener un plan. Bueno, abrimos un Facebook y tenemos un Twitter. No, no, no es eso. Hay que tener objetivos, incremento de negocio, mejora del margen, aumento de la base de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. En el tema de competencias digitales, por ejemplo, para un candidato para trabajar en una oficina cara al público, estas son las competencias que se le pedían al candidato. Se le pedía que tuviera entusiasmo, orientación a servicio, visión estratégica, capacidad de comunicación, gestión de conflictos, persuasión, perseverancia, honestidad, etcétera. Cada una de estas necesidades la empresa la tenía definida. Por ejemplo, capacidad de comunicación. La empresa decía, por capacidad de comunicación lo que yo entiendo es, se expresa de forma clara y comprensible, puntualiza la información que da, escucha de forma activa. A veces, en una entrevista de trabajo, te preguntan, ¿cuáles son tus hobbies? y tú dices, oh, me gusta mucho navegar, yo cuando puedo voy a Cartagena y navego porque tal, le importan rábanos si tú navegas o no. Está veando, si se expresa de forma clara y comprensible, se escucha de forma activa, él va a lo suyo. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora con internet? No es suficiente con esto. Capacidad de comunicación, ahora, cuando te pones las gafas digitales, aparece esto. se comunica de forma eficiente en online, tanto síncrono como asíncrono, utiliza medios digitales para resolver dudas, han aparecido nuevos ingredientes en lo que entendemos por saber comunicar. Esto, en los clientes de bancas, trabajamos para Santander, para DBBA, hacen estas cosas ahora ya, miran si eres competente digital para esa posición. Otro ejemplo, esto es Bank Sabadell, uno de los cuatro bancos más importantes de España, que ha decidido que Twitter es su canal de atención al cliente. Eso obligó a rediseñar todo su call center, de manera que cualquier incidencia se resuelve igual si llamas por teléfono, si envías un mail o si tuiteas. Tú estás en un cajero automático y tuiteas se me tragó la tarjeta, los del Sabadell son unos desgraciados y tal, y te contestan. Y te resuelven el tema. Y dices, ¡ostra! ¡Qué sensación de servicio! Es que si no lo hacían, la red se llenaba de ruido, malo para la marca. ¿Vale? Otro ejemplo, acción comercial, en banca. Vamos a ofrecer un producto a médicos. ¿Y qué haces hecho? Hemos ido a hablar con el colegio de médicos y hemos llegado a un acuerdo. ¡Oh, esto es viejo! He localizado grupos en LinkedIn de médicos de Bogotá y les he hecho una propuesta. Porque los colegios profesionales solo vertebran médicos, arquitectos, pero si tú buscas diseñadores gráficos, estos no tienen colegio profesional, pero puede que estén ordenados en LinkedIn, en Facebook, en algún sitio y ahí que están todos juntitos, yo traslado mi propuesta y les digo, oye, tengo un producto para vosotros y si dices que vas de mi parte, te harán un descuento. Esas acciones de acción comercial segmentada para públicos concretos se están haciendo y mucho en banca también. Esto es un pantallazo de la Intranet, de la Caixa, que es el tercer banco más importante de España, que es parte de la base de que el know-how está en el empleado. Es como si hubiera montado un Facebook corporativo cerrado. ¿Vale? Luego, hay un empleado que dice, me ha venido un cliente y me ha preguntado si las condiciones de la hipoteca son modificables en el caso de que uno de los cónyuges sea vietnamita. Y dices, hostia, pues no lo sé. ¿Qué método es más sencillo? Preguntarlo a los colegas o empezar a buscar en la información oficial de la entidad. Empiezan a circular mucho los procesos peer-to-peer entre empleados. ¿Trabajáis donde trabajéis? Cuando tenéis un problema sabes perfectamente a quién preguntárselo de tus compañeros. Lo sabes perfectamente. Y si trabajaras en una empresa grande que son 2.000 también lo sabes. Y la empresa habilita espacios para que esto pase. Y de paso, de la misma manera que Facebook captura información de vosotros, la empresa sabe o lo de hipotecas todo el mundo se le pregunta a este. Es el listo de hipotecas. No lo sabíamos. detectan talento. Bueno, esto es la intranet solo de la alta dirección del banco. Es un equipo de 50 personas que están todo el día viajando por todo el mundo y tuvieron que habilitar un espacio digital para estar en contacto porque reunirse los martes ya no es viable. en resumen, internet no es marketing. Internet es rediseño de procesos. Tú ahora haces las cosas de una manera y cuando le inoculas internet deberías reconsiderar cómo estás haciendo las cosas porque seguramente gracias a internet hay una manera más eficiente, más barata, más ambiciosa, mejor de hacer las cosas gracias a esta capa que hay ahora. y otra cosa, no tiene ningún sentido hablar de negocios digitales. Todos los negocios son digitales. Todos los negocios pueden usar, deben usar internet. No es un tema de no, yo no tengo e-commerce, esto no me interesa. Gestionas proveedores, reclutas personal, tienes competencia, necesitas internet para analizar todo eso para ser mejor. No hay ningún negocio que no sea digital. Hay negocios que facturan en digital. ¿Vale? Pero todos los negocios hoy tienen una oportunidad digital, todos, sin excepción. ¿Vale? Pues eso, es el viaje que hemos hecho, entender el contexto de la red y aprovechar la red para el negocio. Os he propuesto controlar el canal y el dato, vigilar la intermediación, mutar de producto a servicio y desarrollar competencias digitales. Espero que os haya parecido útil o interesante. no tengo ni idea de qué hora es, pero no sé si hay espacio para preguntas o para... Puntual, las cinco, ¿eh? ¿Alguna cuestión o algo? Gracias. ¿Alguna cuestión para hacer negocios? ¿Alguna cuestión para hacer negocios? ¿Perdón? No te escuché bien. ¿Alguna cuestión para hacer negocios? ¿Para el panel? Ok. Depende. Depende de tu objetivo y depende de tu sector y de tu negocio. Por ejemplo, Facebook es especialmente útil para temas emocionales y de ocio. Pero Facebook no me parece interesante para hacer un congreso de cirugía cardiovascular. ¿Vale? Pero sí me parece interesante si eres una marca de ocio, una discoteca, un bar, un restaurante de moda, etcétera. Por ejemplo, Twitter no es una red social. Twitter es un canal de comunicación y es más eficaz para escuchar que para hablar. LinkedIn es un buen espacio de networking profesional. Google Plus no tengo ni idea de para qué sirve. etcétera. ¿Sabes? Depende. Si me mejoras, dame un ejemplo de en qué negocio estás pensando. ¿En qué negocio Comunicación en el web de Skype. LinkedIn. Y obsesión por la base de datos propia. Pero Facebook no. Yo cuando entro en Facebook me pongo en modo ocio. No me hables de temas serios en Facebook. Y si tú quieres comunicar a empresarios en Facebook están con sus hijos haciendo, no sé, es otro momento. ¿No? Un último consejo que igual ya lo sabes, perdón por la... No te orientes tanto a crear tu grupo en Facebook, en LinkedIn o donde sea, sino en localizar el grupo que te interesa y relacionarte con él porque te ahorras el costo de mantenerlo y te permite trabajar con cinco grupos. No tienes plata, no hay plata en el mundo para generar los grupos que necesitas. Es mucho mejor localizarlos y construir relación con ellos. Una vez me preguntaron si solo tuvieras mil dólares ¿qué plan harías? ¿Qué social media plan harías? Y si solo tuvieras mil dólares me los gastaría en cafés y cervezas con las personas adecuadas. ¿Cuáles son esas personas? Los líderes de los grupos en Internet que me interesan. por favor. La pregunta es ¿cómo es la compra de los entidades que no tienen por parte de Microsoft? ¿Qué tipo de lugares? Esto lo ha explicado Pepe Cerezo en la intervención primera de la tarde. Es un placer complementarlo. Nokia, es decir, hoy una buena propuesta de servicio mejora si tienes un cierto control del hardware. Luego, Google en su momento compró Motorola y cerró el círculo con Android para ofrecer una buena experiencia de usuario en el servicio. Apple de origen ya lo hizo. Apple de origen ya tuvo mucho control del hardware para dar una buena experiencia de usuario y de servicio. Microsoft no tenía control del hardware. Microsoft tenía el sistema operativo Windows Mobile pero no tenía el control del hardware. ¿Y quién había en el mercado? Nokia, Blackberry, ¿vale? Luego, Nokia. Además de todo un tema de patentes. Tanto compras una empresa como sus patentes. Y hoy en el mercado americano hay una conflictividad de patentes que cuando compras una cosa de estas te despejas el camino para una línea de productos y servicios que sin patentes no hubieras podido hacer. pero nosotros lo interpretamos como un movimiento para cerrar el círculo y ofrecer un servicio integral. Seguro que no es eso y es otra cosa pero por ejemplo Steve Ballmer consiguió subir el valor de la acción y ser más rico haciendo eso también a saber las verdaderas causas. Muchas gracias. Muchas gracias.